Ten cuidado Ten cuidado ¿La magia tiene mala fama por los que van así por la vida? ¿No te da vergüenza? ¿La magia tiene mala fama por los que van así por la vida? ¿No te da vergüenza? Mike sabe mucho y te cuenta cosas Mike sabe muchas cosas que los demás ignoran Mike está cansado Vea, Mike ya no quiere... Mike, ten cuidado ¡Gracias! 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 ¿Hola? ¿Quién va? Supongo que oigo cosas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.